Hoy culminamos una actividad muy positiva para los niños. Ya tenemos, este es nuestro tercer año, que hacemos un campamento escolar, en el cual el objetivo primordial es que los niños aprendan a convivir, sepan trabajar en equipo y sobre todo tengan la capacidad para generar valores como la tolerancia, el respeto mutuo y sobre todo seguir reglas, seguir normas. Los niños estuvieron verles guardados, estuvieron bien cuidados, los padres de familia estuvieron dando la vuelta. Por estos medios también agradezco a Protección Civil. Tuvimos alrededor de 170 niños, no vienen todos los niños, aquí en la escuela hay 466, no vienen todos más que nada porque esta actividad la tomamos como un aliciente a los niños que van más alto promedio, como premio a su trabajo, a su esfuerzo, se les invita. Si un niño de esos primeros del cuadro de honor del salón no puede venir, va en subsecuente en la misma lista a los niños que les toca y que les corresponde venir a participar, a disfrutar, pero más que nada a aprender de este campamento tan bonito.